Un poema para Cristo Él es eterno y está escrito Que no existe hombre infinito Como el nombre de Cristo Él es real y no hay hombre igual Tan sobrenatural En este mundo no lo hay Cristo hombre igual Porque en Él está la salvación Y solo en Él está la bendición Juzguenme ustedes si no tengo la razón Porque yo lo digo con devoción Y lo digo Con franqueza Y es por esa Que mi fortaleza Se mantiense Mantiene Intensa Esta es la razón Que yo escribo este poema Con canción Con canción Díganme ustedes si no tengo la razón Bendiciones por este poema Casi convocación Lo veremos en la próxima Edición